¡Hola bebés! Bueno, en el videito del día de hoy iniciamos comprando los regalitos de nuestra bebé para navidad les cuento que en este vídeo van a estar viendo como un pequeño recap de todo lo que hicimos durante estos días o sea, es un videito cortito pero la verdad les muestro todo lo que hicimos durante estos días pues les cuento que aquí estamos pagando, no les mostré mucho, como les digo, o sea, de todo grabé solo un poquito voy a tratar de que mis vídeos queden un poco más largos, pero bueno, ya eso será para la próxima bueno, les cuento que ya después de salir de comprar los regalos, lo que hicimos fue comprar un poquito de despensa que la verdad ya nos hacía falta, prácticamente, o sea, compramos nuevamente como el mercado para la semana compré leche, compré tomate, cebolla, compré también la mezcla para hacer buñuelos que la verdad ya los hice y se me olvidó por completo grabarles cómo me quedaron pero bueno, voy a estar comprando otros para ahí sí grabárselos y bueno, eso fue un poquito de lo que estuvimos comprando y bueno, bienvenidos a otro día de este vlog más les cuento que tuvimos que ir a emergencias porque mi esposo sufre de apretazón y el día de hoy pues no la podía controlar, así que tuvimos que ir a que lo chequeara la verdad, gracias a Dios, todo le salió bien, o sea, ya le pudieron poner medicamento le mandaron pues su bomba de siempre y ya se comenzó a sentir pues mejor yo aquí estoy almorzando porque me dejaron entrar solo 5 minutos y el vigilante me volvió a decir que debía salir así que pues aproveché para almorzar ya que no había almorzado pero bueno, gracias a Dios todo salió bien y eso fue lo que sucedió pues ese día bueno, les cuento que el día de hoy se celebra aquí en Colombia el día de las velitas o bueno, dicen que es el 7 pero en realidad acá en la costa se prenden las velitas en la madrugada del 8 no sé si me entiendan bastante difícil de explicar hasta para mí que soy colombiana pero no sé, esa es la tradición o al menos acá en la costa como les digo nosotros no prendimos velitas por muchas razones pero no quisimos como que mi bebé pasara la fecha en alto así que lo que hicimos fue sacarla en la nochecita del 8 a comer un heladito su papi y yo la llevamos también a un parque que estaba con un alumbrado súper hermoso la verdad me hubiese gustado grabarles mucho más del parque pero no sé qué me pasó, no grabé mucho pero bueno, eso fue lo que estuvimos haciendo en la noche del 8 bueno bebés, otro día otro vlog ya hoy es 10 de diciembre les cuento que fuimos al centro comercial a comprar unas cositas que nos hacían falta que ya cuando esté en casita más cómoda les voy a mostrar pero mientras tanto les cuento que vimos este brincolín y Chloe inmediatamente quise subirse así que bueno eso es lo que van a estar viendo ella disfrutando de el brincolín y bueno a ver ya por fin estamos en casita ya después de tanto la niña brincar, saltar, correr, de todo en fin, gracias a Dios ya llegamos ignoren la facha o sea, vengo acalorada de todo ya hasta me cambié la ropa con la que salí pero les quiero mostrar antes de que se finalice este video lo que estuvimos comprando adjunto primero y es que no estoy presumiendo no es que yo no puedo dar los gustos de la vida, no, estas son cositas que compramos a base de demasiado esfuerzo y ese es simplemente el mensaje esforzarnos mucho para poder lograr todo lo que queremos tal vez no esto que yo voy a mostrar sino muchísimas otras cosas pero ustedes también pueden que bueno ya no diciendo más nada les voy a mostrar lo que estuvimos comprando para mis bebés estuvimos comprando estos zapatos miren que hermosos están gris con blanco estábamos entre estos y unos blancos solitos pero no sé, siento que con los blancos solitos cuando se los probamos caminaba súper raro o sea, demasiado raro y siento yo que era porque tenía la suela como demasiado ancha o sea, simplemente no consideré que eran unos zapatos como para una niña pequeña así que pues esos fueron los que estuvimos escogiendo y la verdad a mí también me encantaron como número 2 estuve comprando para mí estas andalitas, miren que hermosas están las cogí con un poquitito de tacón porque hace mucho no me pongo unas andalitas con tacón la verdad los he usado mucho más altos que estos pero estos me encantaron también así que pues fue lo que me estuve eligiendo y fue lo que estuve eligiendo perdón y por último les voy a mostrar lo que se compró mi esposa miren estos zapatos que hermosos están la verdad a mí me encantaron principalmente a él también y pues bueno todos felices con nuestras compras y espero que a ustedes también les haya gustado y bueno ya hasta aquí les voy a dejar el videito del día de hoy espero les haya gustado demasiado tanto como a mí grabárselos siento que quedó muy corto pero pude resumirles súper bien todo lo que fueron estos días de diciembre para nosotros espero en verdad les haya gustado trataré de estos videitos que siguen del mes dejarles un poquito más largo con un poquito más de contenido para que ustedes puedan disfrutar mucho más bueno bebés hasta aquí el videito del día de hoy si te gustó no olvides regalarme un like suscribirte activa la campanita de notificaciones para que tú te avises cada vez que yo subo un nuevo video y bueno mis amores nos vemos hasta la próxima bye bye y des 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 Gracias por ver el video